Bueno, de una vez voy a estar abriendo el Halo 5. Entonces aquí está el Halo 5, que me salió junto con la consola Xbox 360, lo voy a estar abriendo para que no digan que estoy haciendo trampa aquí. Voy a sacarlo con un poco más de cuidado porque no quiero rayar las cajas. Ahí está. Listo, y a ver qué tenemos acá, el Halo 5 Guardians, y como siempre la cubierta está excelente, creado por Industrias 343. Y ahora sí, vamos a ver qué hay detrás de la caja. A ver, aquí qué dice, la búsqueda por la verdad comienza, una fuerza imparable, una nueva historia intensa y contenido multijugador extensivo. ¿Qué más tenemos? Estoy seguro que no tiene manual ni nada de eso. ¡Oh! Otros 14 días de Xbox One. Y vamos a pasar el disco a un poco más de detalle. Ahí está, el equipo rojo y el azul, eso es clásico. La verdad, ni siquiera sé quiénes son estos. Creo que este, bueno, este es Master Chief y el otro cabrón, no me acuerdo quién es. Lo escuché, pero no he jugado a este juego. Ahí está. Ahora sí, ¿qué tenemos aquí? Xbox Live Gold. Y acá tenemos más controles. Edición limitada, Halo 5 Guardians. Halo 5 Limited Edition. Y tenemos aquí, ¿cómo se llaman? Headsets, pero no sé cómo se llaman en español. Perdón, disculpen, es que, bueno. Entonces, ahí está Halo 5 Guardians. Creo que ahora sí ya acabamos con el unboxing. Me gustaría mostrar gameplay. En los próximos días, como ya dije, también tengo que subir el, el, ¿cómo se llama? La colección de Xbox 360, que también espero que les guste. Y, bueno, ya terminamos con todo este unboxing. ¡Suscríbete al canal!